En su primera visita a las obras de la presa La Libertad como gobernador del Estado, Samuel García dio inicio a los trabajos de colado de concreto en el eje de la cortina. Acompañado del director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, y el director general del organismo Cuenca Río Bravo de Conagua, Luis Carlos Salatorre, el mandatario estatal destacó la importancia de este proyecto hídrico. Y esta es una de las soluciones que le vamos a dar a la falta de agua y a la sequía. Entonces estoy muy contento de inaugurar el colado del cemento de la cortina que va a ser la más larga de México. La cortina medirá 1.900 metros de longitud y 47 de altura y representa la estructura principal de retención de agua del embalse, indicó Juan Ignacio Barragán. El día de hoy se inició con los colados de concreto convencional para un volumen de 200 metros cúbicos. Este concreto convencional tiene la finalidad de generar una zona plana firme en el fondo de la cortina, a partir de donde se van a desplantar ya las capas de concreto compactado con rodilla. Después de realizar un recorrido de supervisión por la zona donde se construye la presa, el gobernador reiteró que esta obra hídrica no le robará el líquido a la de Cerro Prieto porque se alimentará de un afluente distinto. Además afirmó que el embalse conviene a los ejidatarios, pues gracias a que tendrá una capacidad de almacenamiento de 220 millones de metros cúbicos, permitirá que tengan un flujo constante de agua para sus tierras. Esta es una presa ecológica de primer nivel que le va a permitir a todos los vecinos que siempre haya agua y fluidez. Eso no lo saben. El día que sepan los amigos que les va a ir bien, que van a tener agua y que este proyecto además les da plusvalía y le da empleo a la gente de Montemuel y Lucilinares, nadie se va a oponer, estoy segurísimo. García Sepúlveda puntualizó lo significativo del proyecto al representar una fuente más de abastecimiento de agua, por lo que hizo un llamado a los diputados federales para que ayuden a gestionar que en el paquete presupuestal de egresos de la federación para el próximo año se autoricen los mil millones acordados previamente. De acuerdo a lo informado por las autoridades, la construcción de la presa registra un avance del 25% y se espera que quede concluida en septiembre del 2023. Con imágenes de Aarón Armenta, Cintia Lizondo, Noticias 28.